La planta baja. Vale, voy hacia vosotros desde el otro lado. Balcón izquierdo, pulo alto. Vale. Voy a defender a muerte, C. Dominio. Tomad y defended los objetivos. Estamos en Charlie. Esperad. Aseguramos bravo. Enemigo en el andamio. Charlie asegurado. Tenemos bravo. Enemigos en la zona. Vamos en cabeza. Aparece que uno me mira. Tenemos dos en nuestro poder. Llevamos ventaja. Enemigo cerca de la calle principal. Toma. 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 Enemigo cerca de la calle principal. Pues, vale. Me va a quedar aquí básicamente A la zona del otro ¡Cumbo a uno! ¡Enevenido encima! ¡Enevenido en el andamio! ¡Vnos a uno menos! Vale. ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Os necesitamos en C! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Regilido! ¡No más dos! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Regilido! ¡Ya guard 3-0 en... ¡Hemos tomado Alpha! ¡Recargamos! ¡Ah! ¡Misil de crucero listo para ser lanzado! Posición marcada. Solicito apoyo. ¡Aquí llamo a 3-0 en... ¡Misil de crucero lanzado! ¡Aquí llamo a 3-0 en... ¡Lanzado senado! ¡Misil de crucero listo para ser lanzado! ¡Posición marcada! ¡Solicito apoyo! ¡Aquí llamo a 3-0 en... ¡Lanzado senado! ¡Aseguramos Alpha! ¡Posición marcada! ¡Me siento muy lento! Pero bueno... ¡Lanzado apavorino! ¡Aguí llamo a 1-0 en... ¡Corre, corre! Tenemos dos en nuestro poder. ¡Llevamos ventajas! ¡Llegamos! ¡Jamito! Áus reserve. ¡Mierda! ¡S balda! ¡Mierda! ¡ juega la unión! ¡Hace bien la unión! Hemos perdido B. 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 Hemos perdido B.